Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos Su papá con maestría marca el ritmo en batería Toca la flauta una foca en lo alto de la roca Pese rucho más abajo, rasquetea el contrabajo Me dicen que hoy se juntan los animales y el agua Claro, porque hoy es día de San Francisco de Asís Que él protegía a los animales Alguien que nos protege Sí, San Francisco de Asís No es cuando se llevan a la iglesia, es distinto No, eso es distinto, eso es en febrero, en enero En enero, el 17 de enero Pero hoy lo que se recuerda es San Francisco de Asís Y su cariño por todos los seres vivientes Ah Entonces El lobo de Juvia El lobo El que domestica, ese sé Sí, lo domestica, pero los maltratos de los campesinos lo vuelven a volver un monstruo Se enoja por cómo lo maltratan Y dice, ay, quédate tú y yo ya me voy Otra vez a ser lobo ¿Ese sé? Sí, sí, sí Lo deshereda, bueno, lo desautoriza el lobo Y se regresa a volver a ser un lobo Seguía su naturaleza No, pero no es su naturaleza, él la cambia Pero los que no cambian son los humanos Los humanos Se vuelven crueles, se vuelven abusivos con él Y eso es lo que no le parece No, por eso mejor se regresa a lo que eran todos sus congéneres Pero además hoy es el cordonazo de San Francisco Pero empezó justo a las 12 de la noche ¿Cómo llovió toda la noche? Empezó desde ayer en la tarde Sí, hombre Con unas lluvias torrenciales, aunque es la última lluvia Se supone Pero según los científicos, los del meteorológico Dicen que no, que vamos a seguir con toda la semana con lluvias Ah, esos no saben Pues San Francisco tampoco, ¿eh? Porque últimamente nos ha llovido en la milpita Pero hoy vamos a tener el año más seco Estamos muy agradecidos por las lluvias Sí, es Recuperamos las presas Nos salvó la campana Sí Pero además de San Francisco Hoy hay que cantar las mañanitas a la República Se cumplen 197 años de que nos constituimos como República Representativa Popular y Federal Y es el aniversario de la Constitución de 1824 Por la cual ya adoptamos la forma republicana de gobierno Hoy, 4 de octubre, era 1824 ¿La primera Constitución? Sí Ya del México independiente, sí, formalmente Y federal, pues Sí Ya mexicanos Totalmente Y ahí es donde, por ejemplo La organización política del país Tenía estados como Coahuila y Texas Era uno solo Sinaloa y Sonora eran un solo estado Ya luego se irían fraccionando y demás Pero La Constitución fue una copia de la de Estados Unidos Y tuvo algunos errores de transcripción Por ejemplo, uno muy grave que determinó las elecciones en los años siguientes Fue que para la elección del presidente El que ganara evidentemente iba a ser el presidente Y el que perdiera era el vicepresidente Pero en Estados Unidos no era así El que ganara, ganaba como fórmula En un solo partido era presidente Y del mismo partido su vicepresidente Aquí se les fue ese detalle en la transcripción Entonces, el enemigo, el contendiente o el rival Iba a ser el presidente Y ahí empezaron todas las grillas Que nos llevaron a una etapa de anarquía total Les pongo un ejemplo En 1824, si Felipe Calderón hubiera ganado El vicepresidente hubiera sido López Obrador Imagínense nada más eso Así era la Constitución Fue un desastre ¿Porque asumían los mismos poderes o...? No, porque en vez de que Felipe Calderón Del 1824 Llevara a su propio candidato a vicepresidencial No, era como un premio de consolación Al segundo lugar en la elección ¿Pero eso no brindaba equilibrio? No, no, no Porque lo hace en un país En donde los partidos están de acuerdo Básicamente en la estructura política Del país y en las instituciones Pero en un país En donde hay dos partidos Que están en desacuerdo En la forma íntima Y fundamental de ser el gobierno No puede funcionar Porque los conservadores Y los liberales en México No podían existir Con la organización política Que proponía el otro Coexistir Porque los conservadores Eran centralistas Normalmente Y de ninguna manera Trataban de Que hubiera representatividad De los demás poderes Eran profundamente centralistas Y En favor del ejecutivo Finalmente Eran monarquistas Bueno Y es como si ahora Biden tuviera De vicepresidente A A Donaldo Exactamente Así A ese nivel Eso fue lo que no hicieron bien En la traducción Los mexicanos De 1824 Y de ahí vino Una serie de golpes De estado Porque lo que hacía El vicepresidente Que era enemigo De partido Era pasársela grillando Traducción ¿De dónde Entonces la trajimos? ¿Traducida? Era de Sí La constitución De Virginia De los Estados Unidos De ahí se tomó Buena parte De la constitución De 1824 Pero también De la de Cádiz Si uno ve La de Cádiz Está proponiendo O sea Parece que está Uno leyendo La 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 nuestra La misma Que después se repite En el 57 Pues hoy también Hay Mañanitas Ya que están cantando A Campeche Que un día Como hoy Se fundó Campeche Estoy viendo Las efemérides La ciudad O el estado Campeche Oficialmente Llamada San Francisco De Campeche Cabecera del municipio Estoy buscando ¿Eh? No Nada más El municipio Sí Nada más La ciudad La ciudad Ajá Hay una canción Ahí Que si Vuelvo Que hay mucho viento Un aire de la fregada Y quién sabe No me acuerdo ¿De esa? Es una canción Humorística No De chiste Vuelvo a ti Está parado En el muelle Y hace Una serie De observaciones Uy No No sé Pero es patrimonio De la humanidad Campeche Claro Vale la pena Conocerla La ciudad Amurallada Sí Es una De las pocas Ciudades En América Amuralladas Creo que en Colombia Hay otra ¿No? Sí Creo que son Cartagena Ajá Son unas pocas Las que en América Están Amuralladas Y Campeche Es una de ellas Porque se protegía De los asaltos De los Piratas Uy pues Cuántas cosas Un día como hoy Oye y una cosa más Quisiera mandarle Una felicitación A mi papá Que cumple 84 años hoy Uy qué bueno Ay felicidades Oye pues Claro que sí Pérate Me pongo de pie Porque Sus frases Llenas de Sabiduría Sí Han endulzado Este programa Sobre todo La de que se vayan Y no hagan Exactamente Es Ríos Es Está lleno de frases Sabias Ese señor Lástima del hijo Señor Bueno No todo puede salir Bien en la vida Pues sí Pero sus frases Deberías hacer un compendio De sus frases Tiene frases muy interesantes Señor Así es Era muy práctico Muy sensato Es muy práctico Muy sensato Con sus frases Cualquiera las entiende Exacto Aunque no muchas veces Los aplique Yo ¿Cuál es su nombre? Es Jaime Rosas Arceo El doctor Rosas Cumple 84 años Jaime Doctor Jaime Rosas 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 Arceo Arceo Te conté una vez esa historia ¿Cuál historia? No me acuerdo Que es primo Hermano de Janet Ah Primo hermano de Janet Arceo Porque Porque mi abuela La mamá de mi papá Y el papá De Janet Arceo Eran Eran Hermanos Oye Que chiquito es el mundo Un saludo Vamos a dedicarle al doctor Rosas El programa De hoy Que la pase muy contento Y aquí tenemos siempre presentes Sus frases Rosalinda Guzmán Felicidades equipo de buenos días Saludos a todos Bienvenido maestro Rosas Y un fuerte abrazo A su señor padre Y esa canción Muchas gracias De los animales Fue mi primer ronda En la primaria Saludos Desde los ángeles Carlota Grover Feliz cumpleaños Al papá De Alejandro Rosas Y bienvenido Al señor Jaime Rosas Arceo Gracias Margarita Vázquez García Buenos días Que bueno Que ya está Alejandro Rosas Hace el programa Más ameno Aunque todos Son muy agradables Que dicha Alejandro De tener todavía A tu padre Sí La verdad Sí Karina Hernández Maestro Alejandro Rosas Por favor Ya no nos deje Lo extrañamos mucho Son Hasta el próximo año Son complementos El ingeniero Mario Y la doctora Díaz Gracias Que nos deje Que nos deje Para que lo extrañemos Que se vaya un año En lugar de hasta el próximo año Al año Al año ya no nos vamos a acordar De él ¿Qué te pasa? Vamos a ver Esa es la prueba Tú dices que sí Yo digo que no Bueno Esa es la prueba Que se vaya un año Y vemos Adriana Verdus Alejandro Qué canijo Qué canijo gusto Que estés de regreso Muchas gracias Maestro Alejandro Rosas Gracias por el tema De la historia de México Pero su auditorio Dudo que conozca Esta frase Que es de Fidel Castro Rus Los mexicanos Conocen más Los personajes De Walt Disney No Yo 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 pondría en duda Ese tipo de De frases Yo creo que ya no Se ha dado Una exaltación Por la historia Y los personajes Creo que ha habido Ahora un Boom Una Explotación De historiadores Donde quiera veo Ahora Divulgadores Culturales Y de ese tipo Y creo que se ha dado Una apertura En ese sentido Y en muchos O sea Todos esos estereotipos Ya Igual el de antes De que el mexicano Era el de El jorongo Con su sombrero Fue muy de De la mitad Del siglo XX Ha pasado Muchísimas cosas El mundo se ha abierto Se ha globalizado Evidentemente Los mexicanos hoy Tienen mucha más Información de todo Entonces Como que Seguir con esos estereotipos Pues también Creo que ya es Parte de un pasado Muy lejano Eso los inventó Este matelar Con su libro Este de Para leer Al pato donas Donde En primer lugar Interpretaba Políticamente Las aventuras Del pato donas Lo que Lógicamente Eran hasta Subversivas Realmente Para Para la visión De Estados Unidos No entendía Simplemente No entendía La Quién hacía Realmente Esas caricaturas Esas aventuras Y las atribuía Al imperialismo A la visión Imperialista Pero De hecho La fama De los Caracteres De Personajes De Walt Disney Ha bajado Ha bajado Ha bajado Mucho Y ha subido La de Otros Otras Entidades Que producen Dibujos animados Sí Nada más Nada más Una embarradita De cómo Sucedieron Las cosas Mensaje Buenos días Soy feliz Porque Regresó Alejandro Rosas Y le mando Un abrazo A mi Suegro El doctor Rosas Excelente día Para todos Lupita López Buenos días Bienvenido Alejandro Extrañábamos Tus bromas Canciones Chascarrillos Gracias Mensaje Mejor que se vaya A un Ayomanelik Para ver Si lo Extrañamos Va Va Sabático Como dijo Mario